Luego que un vecino del distrito de Chapaja captara hace algún tiempo a personas que en apariencia nada tendrían que ver con el municipio de dicha localidad, colocaban combustible en sus vehículos, el mismo que supuestamente retiraban del local municipal, en las imágenes de video y fotografías se observa a dos personas, una joven que abastece su motocicleta y luego el otro ciudadano que pone combustible a un auto. A este hecho extraño se suma lo sucedido esta mañana. Once trabajadores denunciaron haber sido despedidos. Señalaron que se trataría de una venganza por haber sido contratados por el alcalde Ramón Ríos Arevalo, quien se encuentra prófugo de la justicia. Aquiles Ramírez Tananta, quien se desempeña como secretario municipal, dijo que le sorprendió que de manera repentina le saquen de su puesto. A la incapacidad que tienen los regidores, ya el día de ayer, el sabedor de todo es que hemos sido despedidos once personales, pero supuestamente no sabemos los motivos por el cual los regidores debían haber dado alguna información por el motivo por el cual se hemos despedido. El denunciante despedido dijo que existen trabajadores que les adeudan de dos meses, es por ello que determinaron hacer un plantón. Hay colegios que están en el nivel de dos meses y por lo tanto los trabajadores han tomado una decisión en forma unánime de hacer un plantón en la puerta del municipio, pacíficamente, con la decisión de que ellos están esperando de algún regidor o regidora de las caras a conversar con todos los trabajadores. Pero sin embargo, ya están pasando medio día, ninguno de los regidores ni la alcaldesa se hace presente para conversar y dialogar con los trabajadores, que es lo que quiere, que es lo que queremos. Ella está muy bien que lo quiere y es el pago. Asimismo, refirió que la alcaldesa encargada, que asumió sus funciones por estar no habido el alcalde de Chapaja, no tendría las atribuciones de sacarles de sus puestos. En cuanto a eso, la alcaldesa solamente se encargó de ella, le están encargando nada más, por el cual no tiene la potestad real de hacer tantas cosas ilegales, que lo consideramos nosotros ilegales, porque no hemos sido conocidos, no hemos tomado conocimiento, los motivos por los cuales está despidiendo el personal, ¿no? Porque el personal debe saber, ¿no? Común y corriente, ¿por qué te sacan? Porque puede haber diferentes motivos que el personal puede sacar. Uno, de repente, a un personal, por su deficiencia de su trabajo, ¿correcto? Le puede despedir, ¿no es así? Otro, de repente, puede ser por haber cometido un error grave dentro de la municipalidad. Y otro, pues, la verdad que no sabemos, pero realmente. Eso es lo que esperamos nosotros, que los regidores nos den la cara y conversen con nosotros. Estoy tan convencido, sin duda de equivocarme, de que la forma como están actuando los regidores nos están demostrando una incapacidad de dialogar con un pequeño grupo de trabajadores. Peor sería con toda la población, ¿no? Asimismo, María Ventura, quien se desempeñaba como jefe de la Demuna, dijo que tenía un contrato hasta diciembre, pero la despidieron como si nada. Yo tengo un contrato firmado por el señor alcalde, que ha sido el señor Ramón Ríos, pero de los cuales yo desconozco que los regidores están tomando esas decisiones, pero sí les digo bien claro que acá yo, que sea uno de los regidores, como ha dicho, que nos va a despedir en armonía, armonosamente con a todos los personales, que nos están despidiendo, pues que venga a dialogar, pero sin embargo no se te van a dejar, se cierran las puertas de sus casas y no parecen. Y aparte de eso, yo quiero que me den, que me paguen de los dos meses que me deben y más mi contrato que voy a hacer prevalecer. Los trabajadores despedidos dijeron que querían que les paguen sus sueldos que les deben. De aproximadamente, señora.